Ay Salma, me cate un 10 ¿Por qué te pones por la noche? Se oye unos zumbios ahí, chuco, chuco, chuco ¿Te estas padeando o qué? ¿Te estas padeando que se enteré a ella coño? Mira, te voy a dar una direcion Hola, José el flipado Ponte a ver los videos esos, son creativos Coño, joder Me cate...